La vida es como cereza Es misteriosa, no la hagas seria Luchas, amas, te preocupa Pero a ti la vida, nada te lleva Guarda un beso, lo más bello Si es que hay un Dios en todo te prestó No es tuyo, jamás te pertenece yo La vida es como cereza Vivir, soñar Soñar, llamar Vivir, soñar, llamar Siempre y en la vida Siempre y en la vida No es tuyo, jamás te pertenece yo No es tuyo, jamás te pertenece yo No es tuyo, jamás te pertenece yo Gracias.